Buenas tardes, doña Vallea. Mire, vamos a ver. De entrada le pedimos disculpas por el tiempo que usted ha invertido respecto de la previsión inicial de su llamamiento. ¿Usted jura o promete decir la verdad? Sí. Bien, ya sabe que la ley exige que se identifique usted por su nombre, apellidos, edad, estado y profesión. A Eulalia Raguán y Cura, 39 años, soltera y actualmente regidora de la Junta de Barcelona, de la CUP. Perdón? Regidora de la Junta de Barcelona, de la CUP. ¿Conoce usted a los acusados? Sí. ¿Tiene alguna relación de amistad íntima, de enemistad manifiesta, de consanguinidad, de acenidad que condicione su obligación de decir verdad? No. Bien, ya sabe usted que ha sido propuesta por la acción popular ejercida por Vox. En consecuencia, también ha sido propuesta por la defensa del señor Cuxart. En consecuencia, responda, por favor, a las preguntas que le va a formular la acusación popular. Bueno, quería hacer dos cosas. Una es, me gustaría poder declarar en catalán, si es posible, y después expresar asumiendo las consecuencias que, frente a la extrema derecha, frente a un partido machista y sinófobo, no aceptaré contestar las preguntas asumiendo las consecuencias. Bueno, pues empezamos por el final. Yo le he explicado a su compañero que la ley, así como permite al imputado en el ejercicio de su derecho constitucional, permite rechazar las preguntas de cualquiera de las acusaciones, en bloque, de forma individual, el testigo es un ciudadano que está obligado a colaborar con el tribunal. Si usted decide rechazar esta posibilidad y no quiere convertirse en testigo a propuesta de la acción popular, pues entonces ya sabe que tenemos que dejar constancia de su negativa y deducir testimonio ante el juzgado de guardia por las posibles, que no lo sé, pero posibles responsabilidades penales en que haya podido incurrir. En ese caso, puede usted marcharse. Pues soy también testigo de... No, 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 porque es que no hay contradicción. O sea, el testigo es testigo frente a una acusación o en respaldo de una acusación. Si usted no permite que la acusación le haga las pruebas para respaldar su escrito, no tiene ningún sentido que la defensa haga unas preguntas a partir de unos elementos incriminatorios que no han aflorado. Señoría, disculpe que le interrumpa. Sé que la sala ha sido extraordinariamente generosa en el interrogatorio anterior al proponer una alternativa para resolver esta situación sin necesidad de que se deniegue la práctica de la prueba. Porque, al fin y al cabo, como defensa, digamos, nos vamos a quedar sin posibilidad de interrogar a la testigo. Usted es un estupendo procesalista y sabe perfectamente que no podemos sentar un precedente en el que los testigos seleccionan a quién contestar. En consecuencia, coja su barnet y no pasa nada. Se actúa como exige la ley que se actúe con aquellos testigos que no quieren declarar. Puede que se marcha, sí.